La ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, empieza a buscarle un final al año 18 metida en una crisis social y económica muy profunda. La oposición con una enorme responsabilidad, construir, anudar, entramar una posibilidad de cambio para las necesidades insatisfechas de gran parte de la sociedad. Hoy vamos a charlar aquí con Eduardo Toñoli, un referente del peronismo de la ciudad de Rosario y también de la provincia de Santa Fe, que además está en la estructura del Partido Justicialista de la ciudad de Rosario, va a ser un instrumento muy importante seguramente para atravesar un proceso de unidad que ya se dio de un modo novedoso en la elección anterior y que amaga con constituirse nuevamente en una posibilidad novedosa para la unidad tal vez más amplia que está pensando el justicialismo, que están pensando los distintos sectores del peronismo para dar una pelea, tanto sea en la ciudad de Rosario como en la provincia de Santa Fe. Eduardo Toñoli, concejal del Partido Justicialista de aquí, de la ciudad de Rosario, un conocido militante desde muy pequeño, nos acompaña hoy en Finel Abierto. No se vayan. ¡Gracias! 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 Eduardo Toñoli, entonces aquí con nosotros en Finel Abierto, le damos la bienvenida a un amigo, has venido otras veces, te agradecemos mucho tu presencia. Gracias a vos por la invitación, siempre es un gusto. Bueno, antes de arrancar con la cuestión política de Rosario y Santa Fe, pensaba que hace pocas horas se cumplió ese octavo aniversario de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, y cuando uno un poco repasa la evocación, resulta que ahora hay un montón de kirchneristas, o de Néstoristas, incluso hasta sectores filo-oficialistas, bueno no, pero Néstor era distinto, Néstor era mejor, Néstor... Es como que hay una lógica de interpretar el pasado de un modo, pero si resulta que cuando lo tenías a Néstor vivo y accionando, muchos de los que hoy hasta, si se quiere lo reivindican, no lo reivindicaban para nada. ¿Cómo sería esta discusión? Bueno, son los juegos de la política, en general la historia, porque ya de alguna manera la historia es parte de la historia grande, evidentemente, de nuestro país, siempre tiene su interpretación en función del presente y las necesidades del presente, esto no lo hemos inventado nosotros, desde que se inventó la historia oficial y como contraparte en su momento de revisionismo histórico, por nombrar alguna de las corrientes de empugna, siempre se pensó la historia en función de las necesidades del presente. Me parece que lo que hay que tener en claro es que, evidentemente, alguien que, paradójicamente, pasó muy pocos años de su vida política en el centro de la escena nacional, y sin embargo dejó una enorme huella, la dejó porque un poco pateó el tablero, cuando digo pateó el tablero, expresó la consecuencia del ciclo que se abrió en el 2001, el estallido del ciclo del 2001. Fue el primero de los presidentes que entendió que lo que explotó ahí un poco es esta idea de gobernabilidad, cuando pensábamos, cuando nos hablan de gobernabilidad en la década de los 90, había que llevarse la mano al bolsillo porque venían por tus ahorros, por la billetera, por tu trabajo, por tu salario, etc. Y recuperó la idea de que el concepto de gobernabilidad es en base a respetar la voluntad popular, los deseos, las ilusiones y las expectativas de quienes te pusieron en el lugar que te pusieron. Bueno, se da una característica, me parece la frase esa de Néstor Kirchner, no voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, evidentemente, no las dejó. Sin embargo, ahora gobierna una derecha liberal o neoliberal, y este es un fenómeno no solo en la Argentina, que de algún modo tampoco deja su convicción en la puerta de la Casa Rosada. Y lo dice, no sé si el caso de Macri, que dijo un poco otras cosas, cuando... En el 2015, se da como... también como un reflujo, vamos a decir, anti... Quizás este momento de Latinoamérica y de la Argentina, digo, hace pocas horas se acaba de consagrar un presidente en Brasil que realmente es una noticia muy, muy significativa y que muchos la vemos como una noticia negativa, pero parte de la realidad... Con preocupación, por supuesto. Entiendo que estos procesos que tienen al poder en toda Latinoamérica vía el voto popular nos pone ante un doble... o ante un gran desafío, que es desde quienes pretendemos ser integrantes de fuerzas populares, que intentan de alguna manera o que apuestan a políticas de integración social, de defensa de lo nacional, de defensa del trabajo argentino, del mercado interno, etc. Tenemos que pensar de la perspectiva, no desde... A ver, no desde el llanto y decir, bueno, ¿qué está pasando? La gente... Esto llega con el voto, etc. Sino de la mirada introspectiva y de la mirada autocrítica. Autocrítica no es rajarse la vestidura y echarse la culpa de absolutamente todo. Que los grandes medios de comunicación juegan su juego, está claro. Perón decía, yo gané cuando tenía todos los medios en contra y perdí cuando tenía todos los medios a favor. Entonces, pueden existir... De hecho, Bolsonaro, por ejemplo, un fenómeno que no tuvo el apoyo... Sí, fue tomado por los medios favorablemente al final. Pero, por supuesto, porque los candidatos de Temer y de O Globo, etc., eran otros y les fue muy mal. Entonces, digo, no podemos descansar en la idea esta casi autojustificatoria de decir, no, bueno, pero los medios, no, pero bueno, esto, lo otro. Hay que pensar cuáles son los límites de los procesos políticos que se abrieron a fines del siglo XX en Latinoamérica y durante los primeros años del siglo XXI y que muchas veces, cuando uno no cambia todo, necesariamente posibles consecuencias de regrupamiento de sectores de poder que realmente ahí sí vienen por todo. Y hablo del caso de Brasil. La última gestión de Dilma Rousseff estuvo caracterizada en gran parte por ser condescendiente y asumir las políticas de ajuste que después continuó el gobierno. Pero, digamos, salvando las enormes distancias, esto no es para hacer leña del árbol caído, ni mucho menos, y valorando todo lo positivo, pero indudablemente, indefiniciones. Y entiendo que el proceso de Brasil es muy distinto porque es una sociedad muy distinta también a la nuestra, con grandes niveles de despolitización y grandes niveles de desmovilización. Por eso yo valoro enormemente, hace dos años, frente a todo lo que estaba haciendo Temer, hubo por primera vez en 26 años un paro general de carácter nacional en Brasil. Para nosotros es algo impensado, aún con todas las... La sindicalización de ese país son muchísimos más bajos. Y el sistema político tiene un nivel de fragmentación y de regionalización inédito e incomprensible para la Argentina. Sí, sí, el voto uninominal de los diputados, una cosa, digamos, que la gente haga que habla mal de la boleta sábana, bueno, si hubiera ese otro sistema vería que todavía es mucho más gravoso para la representación, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que pensar es cómo hay una respuesta desde la política que piensa en otros valores, que piensa en la necesidad de ampliación de derechos y por qué de alguna manera se ha retrocedido y perdido terreno en muchos lados. Tengo para mí que tiene que ver con que muchas veces estamos mucho más avanzados en materia discursiva y en materia de, de alguna manera, de planteos de lo que debe ser, que es lo que realmente debe lograr en sociedades complejas y con factores de poder muy fuertes que no han desaparecido. Digo, Eduardo, entonces vos decís, este reflujo de la derecha se produce en parte por las insuficiencias de los programas de los gobiernos nacionales populares, por insuficiencias. Sin embargo, uno dice, digamos, es difícil pensar que el voto de Brasil de hace pocas horas haya tenido que ver en gran medida con que el programa económico de Dilma, de algún modo, resignó a algunas políticas del Lula originario. Digo, más bien parece que se armó una cosa ahí muy contundente respecto de la corrupción, del caso Petrobras, un antipetismo vinculado a otra cosa más por derecha que por izquierda. Sí, pero me refiero a que por ahí tu forma de fortalecerte frente a eso no debe ser exclusivamente discursiva, sino que cuando vos entras en el corazón de... digo, yo conocí la Venezuela del año 2006, la primera vez que fui a Venezuela, y por qué los niveles de adhesión que tenía en ese momento Hugo Chávez, por lo menos donde conocí yo, que fue Caracas, donde pude transitar, etcétera, y hablando sin prejuicio con el pueblo llano, con absolutamente distintos sectores sociales, de pequeños empresarios hasta quienes viven en los cerros, que son las villas de allá, bueno, tiene que ver con que allá no vivieron una experiencia similar al peronismo, y te decían concretamente, nosotros hace 10 años nos enfermábamos y no tenías sistema público de salud. Digo, ¿cómo arrancás eso de la conciencia y del corazón de millones de personas, que empezaron a tener un documento de identidad a partir de ese momento? Es muy difícil, muy difícil que operación mediante vos puedas lograr eso. Repito, después están los factores de poder que siempre van a jugar su juego. Yo estoy pensando en qué es lo que podemos hacer nosotros para evitar eso. No, algo que inevitablemente van a ser los factores de poder cuando vos toques algún interés, ¿no? Está claro. No es un intento de autoflagelarse, sino de pensar en lo que sirve una autocrítica que es en el presente. La autocrítica siempre sirve para el presente y para hacer o dejar de hacer cosas que efectivamente no... Y la autocrítica, si tuviéramos decir una, digo, a ver, lo que más parece que ha calado en una parte del electorado del peronismo, de lo que fue el kirchnerismo, de lo que es el kirchnerismo, es la cuestión de la corrupción. Vos sentís que ese debate hay que darlo en los términos que lo plantean, digamos, los medios de comunicación hegemónicos o no hay que darlo? ¿Cómo se actúan? Yo creo que hay que darlo cuando... No cuando te lo imponen los medios de comunicación, sino cotidianamente. Digo, para quienes defendemos un modelo... Con defensa del trabajo argentino, el mercado interno, con ampliación de derechos, etcétera. El mal uso, ¿no es cierto?, de los fondos públicos, no solo es un problema judicial, es un problema político y de ética de quienes pretendemos llevar adelante y es una traición a un proyecto político. Ahora, dicho todo esto, en el escenario en que estamos viviendo no hay absolutamente garantía de nada, en primer lugar. y en segundo lugar, si hay algo que es o que está corrompido desde el BAMO es un modelo de involución nacional y de endeudamiento externo, donde la política es la del endeudamiento externo y hay un negocio alrededor de eso. No lo digo por este presente solamente, la historia de nuestro país lo indica claramente, el hecho de corrupción más escandaloso que ha atravesado la Argentina en su momento, que ahora estamos atravesando un proceso similar, ha sido la estatización de la deuda de actores privados durante la última dictadura cívico-militar. Un crimen de Estado que tuvo consecuencias durante décadas en la Argentina. Y lo que estamos viviendo hoy es eso. Y esto no quiere decir ser necios y no entender que en un proceso político y en un modelo de gestión popular con arreglo a los intereses de los sectores populares no puede negar que pueda existir casos de corrupción y darle pasto a la fiera. Claro, o sea, no parece razonable en todo caso rendirle cuenta de casos de corrupción propia a alguien que tiene la corrupción como lógica estructural. Es parte de un modelo el más corrupto de todos que es el de la manguera apuntando para afuera. Así es simple, pero no creo que haya que desentenderse y no discutir esos temas. Hay que discutir como tantos otros. Y como hay que discutir esta corrupción estructural a la que hacía referencia. Bueno, antes de ir un poquito al corte vamos a hablar entonces, ¿qué chance tiene la oposición, el justicialismo? ¿Cómo están viendo la provincia de Santa Fe, la experiencia del año pasado, esta cosa de unir distintos sectores? ¿Esto se va a poder volver a hacer o no? ¿De qué modo? ¿Con vista del año 19? ¿Cómo lo están pensando? ¿Esto de corte? Sí, no, después de corte. Después de corte. Bueno, seguimos entonces acá con Eduardo Toñoli, concejal de la Ciudad de Rosario, un amigo en Televisión Regional, siempre agradeciendo a este espacio la posibilidad de seguir ya en la octava temporada de este ciclo final abierto. Eduardo, había quedado pendiente de eso, entonces, ¿cómo estás pensando esta unidad posible virtuosa del peronismo para tener una alternativa de poder nuevamente en la provincia y en la ciudad? Digo, para solucionar o intentar solucionar la crisis profunda en la que estamos viviendo. Yo hoy leía unas encuestas, hay que tener claro, digo, las encuestas hay que tomarlas con pinza, ¿no? Alguien dijo alguna vez que son como las morcillas, solo saben lo que tiene adentro de lo que le hicieron, ¿no? Y la verdad que de todas maneras pueden dar una tendencia. En Rosario el 70% de los rosarinos y las rosarinas rechazan el gobierno de Macri. Tienen una imagen negativa, o mala, muy mala del gobierno de Macri. Me parece que los números, salvo esa isla en el corazón del país que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, después deben ser similares. Entonces, el problema hoy no es Macri, digo, no es el problema, digo, pero no es el problema para la resolución de lo que se nos viene por delante, sino que es el peronismo en todo caso y lo que haga el peronismo en función de eso. Hay una inmensa mayoría de los argentinos, por eso pienso que el ciclo que se abrió en diciembre del 2001 no se cerró, no por la deriva antipolítica, etcétera, que también algo de eso puede circular, sino en su aspecto más virtuoso, que es el del rechazo a las políticas de ajuste, a las políticas liberales. ¿Este gobierno tenés alguna duda de que si hubiese podido avanzar con más profundidad lo hubiese hecho? No. Creo que todos sabemos que si no hubiese tenido altos grados de resistencia, por eso comparaba con Brasil, como los que tuvo en la Argentina, yo entiendo que sí. Bueno, hay quienes interpretan que no hubo tantos altos grados. Pero, a ver, yo empecé a militar, vos decías, bueno, de muy joven, ¿qué militar? Empecé a militar teniendo 15 años, año 93, 94, 95. Menem, con todas las políticas antipopulares que llevó adelante, tuvo la primera gran expresión de movilización popular, las marchas federales, convenimos que puede ser, año 94, 5 años después de asumido. Antes que hubo el santiagueñazo, expresiones en realidad de estallido social, Cutralcó, General Mosconi, los primeros piquetes. Claro, cuando se iban desarmando las empresas del Estado, ¿no? Pero digo, el primer... Paro ferroviario, muy importante. Paro ferroviario, pero eran muy puntuales. El primer expresión que unificaba reclamos de alguna manera, de esas grandes marchas federales, la CTA, el MTA, tardó muchos años. Este gobierno tuvo oposición en la calle al mes, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo que sí. Y además tuvo expresiones muy contundentes que después se reflejaron, por ejemplo, en el Congreso de la Nación. Porque digo, a veces hay cierta impaciencia de algunos sectores que dicen, no, pero la oposición, ¿qué hace? Miren, lo que perdiste en las urnas no lo vas a ganar desde una baja. Exacto. En una banca, no lo vas a ganar en una banca, porque además nuestro país, lamentablemente, incluso los gobiernos de otro signo político, y nuestro gobierno en su momento, sufructuaron eso también. Lo digo, no desde una valoración condenatoria, sino de cómo es nuestro país. Nuestro país tiene una gran dependencia a los distritos del interior, todos los distritos del país, del Estado central. Claro. Entonces, muchas veces, digo, la política legislativa termina estando atada a eso y a esas sujeciones lo vemos en la votación del presupuesto. ¿Cómo votan los diputados? Operan los casos. Entonces, digo, la calle... Y aparte hay un envidón del triunfo, obvio. Por supuesto. Pero digo, ¿qué es lo que cambia esa correlación de fuerza? Por ejemplo, en el Congreso, ¿qué es lo que ha cambiado ocasionalmente? La calle. La ley antidespido, más allá de lo que pasó después, que viene Macri, después la beta, etc. La ley antidespido se logró con 500.000 trabajadores en la calle, la CGT en la calle. El 2x1. La ley de emergencia social, ¿cómo se logró? Con los movimientos sociales, sitiando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, movilizado en todo el país. ¿Cómo se frenó el 2x1 con la movilización popular? ¿Cómo se logró que el gobierno no pudiera ganar en la pública? La pública sí ganó en un triunfo pírrico en el Congreso, pero no en la pública, la reforma previsional. Con los trabajadores, los movimientos sociales, los jubilados en la calle. Ese es el termómetro y eso es lo que disciplina a la dirigencia política. Al menos la dirigencia política que tiene que volver a su casa, que vive en el barrio y no que vive en el country. Porque estos chicos, bien, que gobiernan nuestro país, van de casa al trabajo, del country al ministerio, y del ministerio al country, y no tocan, no se cruzan con el argentino y la argentina de carne y hueso, real, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil que tengan ese termómetro. Pero si uno proviene de una fuerza política anclada en los sectores populares o en los sectores medios, en algún momento tiene que mirar a dónde está parado. Aún el radicalismo, que va a ser la primera fuerza política que cuando esto se incendie, cuando este gobierno se desmorone, va a sacar el pie, como hace siempre, y se va a escapar por la tangente, es una fuerza política que proviene de los sectores medios. ¿Qué pasa cuando desfinancian la universidad? ¿No le hace ningún ruido a estos sectores? Obvio, claro. Bueno, no alcanzó de todos modos para evitar la votación del presupuesto, ¿no? Es decir, estos gobernadores, uno trata de ponerse con la cabeza, como lo decís vos, presionado por un gobierno nacional, sin embargo, el presupuesto es invotable de todo punto de vista para las provincias y sin embargo hubo 4 o 5 gobernadores que empujaron de algún modo la votación de un puñado, en definitiva, una veintena como mucho de diputados que fueron, y de origen peronista, que terminaron aprobando el presupuesto. Eso es, la verdad que para sectores a veces alejados de la dinámica la política es difícil de comprender, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Es difícil de comprender y más teniendo en cuenta que este, no hay duda, que es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, donde todo lo que tenga que ver con los sectores populares, los trabajadores, los distritos del interior del país, la inversión social necesaria en salud, en educación, y en lo que se te ocurra que necesiten, quienes necesitan del Estado, valga la redundancia, ha sido desfavorecido y lo único que ha crecido y ha crecido exponencialmente es el pago de intereses de la deuda. Pero frente a este escenario lo que hay que pensar es que la respuesta no es, como decía antes, el llanto y el quedarse a ver qué pasa, sino seguir haciéndole difícil las políticas de ajuste a este gobierno, porque este gobierno que se jacta en algún momento, o se jactó de ser gradualista, en realidad el gradualismo, ¿qué es? El gradualismo es las políticas de ajuste que quieren llevar adelante cruzada por la resistencia que encuentren. Voy despacio porque más rápido no puedo. No puedo porque tengo reacción, porque me llenan la calle, porque se me planta. Y ahora voy con todo a chocar, digamos, sería algo así. Yo creo que este gobierno está quemando las naves, perdido por perdido. Yo creo que Macri ya fue, realmente lo creo, y depende muchísimo de la inteligencia que tengamos desde la oposición política y fundamentalmente del peronismo para ordenarnos. ¿Cuál es esa inteligencia? Vos dabas una señal con respecto a la provincia de Santa Fe y las internas del peronismo. Generar las condiciones para hacer lo mismo que hizo Cambiemos para llegar al gobierno. Lo único que hay que aprender, digo, si hay algo que tenemos que tomar nota, es de lo que hizo para llegar al gobierno. Generó una estructura jurídica a través de las PASO. Bueno, ¿Rosario podrá tener eso? Rosario, la provincia de Santa Fe, el país. Yo creo que debe tenerlo, ¿no? Si puede tenerlo, debe. Primero nosotros estamos preocupados con respecto al peronismo. Todo el que quiera jugar y que se reivindique como peronista y que tenga la línea trazada con respecto a este gobierno, tenga claro que no quiere ir ni a la esquina con este gobierno. Después habrá más dialoguistas, más combativos, más contemplativos. Bueno, pero surge un sector de la oposición que es como una especie de oposición bifronte. Soy tan opositor al pasado, al kirinaní, como soy opositor a Macri. Dime una cosa medio compleja, ¿no? Mirá, los que de alguna manera intentan buscar contradicción alrededor de la oposición es porque no tienen tantas ganas de derrotar a este modelo de hambre. Nosotros estamos viviendo una situación excepcional. Digo, yo no hago moral, hago política. Estamos viviendo una situación excepcional. Si yo realmente estoy pensando, y lo digo para posiciones de los más disímiles que intentan de alguna manera generar en vez de un proceso centrípeto, una situación de expulsión, ¿no es cierto?, dentro de la oposición. O decir, con el dedo este sí, claro, este sí, este no, etc. Nosotros, si consideramos que estamos viviendo una situación excepcional, hay que buscar remedios excepcionales. Yo en política, todos los días charlo, dialogo con sectores con los que no me comería un asado. Un asado lo como con mis amigos, ¿no es cierto? Y con mis amigos me unen cosas que en general tienen que ver con una historia similar, con ideas similares, con afectos similares. Pero irías a una interna con esa gente que no te come un asado. Pero por supuesto. Y si te toca perder, votás el candidato de ellos. Primero creo que hay que desplazar, sí, creo que hay que desplazar de la escena política y de la centralidad de poder en la Argentina a los sectores sociales que encuentran representación política en Cambiemos y a los que le va bien cuando al país le va mal. Ese es el gran problema de la Argentina. Hay que mirar lo que hicieron los países centrales, a los que muchos dicen admirar, pero no siguen su propia receta, sino la que esos países después le venden a nuestros países. que en su momento hicieron un gran acuerdo nacional, perdón de la expresión porque nos trae a la luz, etcétera, pero un gran acuerdo nacional diciendo nosotros queremos un modelo de desarrollo donde se defiende el trabajo local, se defiende la industria, vamos hacia una industrialización, etcétera. Lo que pasa es que están gobernando lo que quieren un país para 15, 20 millones de argentinos y lo que quieren es sacar sin ningún tipo de valor agregado la producción primaria hacia afuera y vivir de eso. Así vive la ciudad autónoma de Buenos Aires, un par de grupitos en el interior del país y al otro, palo, hambre, etcétera. No hay forma, es insostenible. Siempre que la Argentina fue hacia ese lugar, explotó, estalló, más o menos tarde. Entonces nosotros tenemos que pensar en un gran acuerdo de los que piensan otro modelo de desarrollo. Después uno tiene los pelos verdes, el otro lo tiene azul, el otro... Eso se define a través de la voluntad del pueblo. Tienen que hacer las diferencias culturales, etcétera. Pero ese gran acuerdo de modelo de desarrollo es el que nunca logró imponer la Argentina. ¿Por qué? Porque en sucesivas ocasiones acá, si paragonamos con la guerra de secesión de los Estados Unidos, ganó el sur esclavista. Ese es el gran problema. Que nosotros, cada tanto, viene el sur esclavista e impone sus condiciones. Gracias, Eduardo. Gracias a vos. Bueno, nos vamos así rápidamente, ya sin horario. Nos acompañó, entonces, Eduardo Toñoli para pensar la política nacional, la local, la provincial, la oposición, todo. Todo en un gran analista y un gran militante de la ciudad de Rosario. Eduardo Toñoli aquí con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!